Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Hoy es sábado 20 de julio, día de la independencia de Colombia, sábado 20 de julio de 1810. Día de la democracia, día de la patria, día de la nación, día del estado, día de honor y gloria para nuestro país. Y también día de Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. No olvide conocer más de nosotros a través de la app Mi Senado. Y también importante que en esta legislatura que comienza hoy, aquí en el Congreso de la República, usted haga parte de las visitas, de las visitas guiadas con expertos para que conozca la historia que encierran estas oficinas del Congreso colombiano. 20 de julio, 20 de julio. Un especial que queremos abordar con ustedes. Aquí estamos, en nombre de Iván Náme Vázquez, el presidente del Senado, Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. Sean todos amigos y amigas, bienvenidos a la Radio Nacional de Colombia, 68 emisoras en AM y FM en todo el país. Arrancamos la información. El jefe de información y prensa, Robinson Castillo Charriz, habló con la senadora del Partido Conservador, Soledad Tamayo. ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Cómo se produce? Su incursión a la política, además de su interés por la educación. Robinson. Hoy con una gran invitada, la senadora Soledad Tamayo. Senadora, bienvenida. Bueno, qué gusto estar con usted y con toda la audiencia que ve este importante programa. Senadora, ¿dónde nace usted? A ver, yo soy de origen boyacense, de un corregimiento de Paipa que se llama Palermo. ¿Sí? Sí. Es un corregimiento pequeño, pero enamorado. De vocación agrícola, ¿cierto? Vocación agrícola, ganadera. A veces se van quedando solo los pueblos, porque la gente va emigrando a la ciudad en busca de que los muchachos puedan ir a estudiar, puedan capacitarse y puedan proyectarse, ¿no? Eso es el mal de mi pueblo y de todos los pueblos de Colombia. ¿Hasta qué edad senadora vivió en Palermo, en Boyacá? Yo hice hasta cuarto primaria y luego me trasladé a Duitama. Sí. En Duitama hice dos grados, el grado quinto y el primero bachillerato. En ese entonces, primero bachillerato. Y luego estuve en Tunja, en la normal superior de Tunja. Así es de que también es uno de los temas que defiendo aquí, porque creo que las normales superiores hay que cuidarlas, hay que acompañarlas y hay que hacer posible que esa institución, que es formadora de formadores, la podamos ver de verdad engrandecer. Tengo un proyecto aquí muy importante para que se conviertan en instituciones de educación superior, las normales superiores. Sería una gran posibilidad para que den un salto de calidad, ¿cierto? Claro, por supuesto. Son 138 normales que hay en el país, 130 oficiales, 8 privadas. Estuve el viernes pasado en Gerardó. Había un congreso de todas las normales, hablando de estos temas que les concierne a ellos y que es muy importante que el gobierno restablezca esa deuda histórica que llevan las normales superiores en el país. Bueno, senadora, ¿fue una infancia feliz allí en Palermo? A ver, sí. Yo primero le quiero contar que soy de una familia de 13 hermanos. Bastantes. 13 hermanos. Así es de que teníamos en la casa equipo para todo. Entonces, los grandes iban a estudiar, se utilizaban en ese entonces los internados y entonces unos estaban en Santa Rosa de Viterbo, otros en Tunja, otros en Paipa, pero los chicos sí estudiábamos la primaria allá. Mi papá y mi mamá dedicados pues a nosotros, pero también a las labores agrícolas y mi papá y mi mamá, con esa familia tan grande, pues hicieron todos los esfuerzos por darnos educación. Es decir, a pesar de las dificultades, creo que logramos todos ir a la universidad. Ese es un patrimonio, nuestra mayor herencia, que nos han dejado los papás. Mi papá muy, muy involucrado en los temas del pueblo. Cada vez que lo visitaba el gobernador, cada vez que iba el arzobispo del departamento, cada vez que iba el alcalde de Paipa, pues era mi papá el que lideraba, el que preparaba el recibimiento, ¿cierto? Por ahí vino la avena política. Pues sí, imagínense que alguna vez llegaba el gobernador y mi papá me dice, hoy tienes que hablar, y hoy tienes que hablar porque en nombre de los niños y de los jóvenes tienes que hablar, pues qué reto tan terrible. ¿Entró en pánico? Pues sí, un poco, porque pues era muy chica, sin embargo, creo que entre él me organizaba como los términos y las palabras que íbamos a utilizar en mi intervención, pequeña, por supuesto, pero creo que entra la avena política por varias cosas. Mi papá era como el representante del pueblo, le creían, lo seguían, y de alguna manera, él responsablemente fue un líder que llevó obras, desarrollo, el bienestar a mucha gente. Creo que aprendimos en casa, es que el servicio debe ser nuestro mayor, diría, patrimonio, porque entendemos que el que no sirve, definitivamente, pues muy difícil uno poder irradiar ni conocimiento, ni experiencias, ni cuidar a los demás. Bueno, de su papá, esa herencia, digamos, de liderazgo en lo político, y de su mamá, ¿qué heredó en su forma de ser, en los consejos que le dio? Oye, yo recuerdo, mi mamá murió hace dos años, pero la recuerdo todos los días. Ella utilizaba siempre como unos mensajes sabios, sí, y no de muchas palabras, pero lo que decía era muy contundente. Teníamos, mi papá tenía una droguería y miscelánea en el pueblo, mi mamá la atendía, pero creo yo que se casaron muy jóvenes y aprendieron, con el error, pero aprendieron a hacer muchas cosas. Mi papá era el médico del pueblo, sí, mi papá era el abogado del pueblo, y mi mamá, pues, atendía todos los temas que se desarrollaban alrededor de las actividades propias para las celebraciones, pero yo sentí siempre que mi papá y mi mamá eran líderes, cada uno en su tema, pero eran líderes. Yo creo que no puedo decir que uno más que otro, pero cada uno en su puesto eran líderes. Oiga, senadora, ¿se inclinó por algún deporte en esos primeros años de vida? Claro, yo jugué básquetbol toda la vida, hasta que la rodilla ya no funcionó, y a pesar con el dolor, siempre participaba en los eventos. ¿Insistía? Yo estuve en el Consejo de Bogotá 21 años, y estando allí siempre participaba de los campeonatos de básquetbol y ping-pong, y una vez quedé campeona en ping-pong en el Consejo de Bogotá, y siempre quedábamos en los primeros lugares de básquetbol porque participaban. No eran muchas las concejales que participaban, pero yo no me quedaba por fuera. Oiga, senadora, de su forma de ser, ¿qué le gustaría cambiar o modificar, que no se sienta así a gusto, de pronto no se...? Yo pienso que cada uno tiene su estilo propio, ¿no? Y yo no puedo, y menos en política, como cambiar abruptamente o por conveniencia mi estilo, mi forma de ser. Su esencia. Mi esencia. Yo creo que así me he conservado toda la vida, siendo una persona amable, generosa, dispuesta a escuchar, dispuesta a ayudar, a solidarizarme con los demás, y creo que en política estos asuntos también se valoran. Por eso, siendo auténtica, creo que son más bien bondades que tengo, no solo para la política, sino también en mi casa, en mi relacionamiento con los demás, con todo el mundo, porque sería diferente un tema en política y otro tema en el relacionamiento con la gente. Ese es como mi estilo, mi esencia, y vivo agradecida con la vida porque así soy. Senadora, ¿qué es lo que más destaca de una amistad? Yo pienso que, primero, sentarla a una amistad, la confianza y la lealtad. La lealtad porque si algo encuentra uno en política es que hay personas ingratas y desleales, y por eso yo realmente aprecio cada vez más la lealtad que existe en una amistad, la lealtad. Y la lealtad también se traduce en que sean sinceros cuando vean que el amigo está cometiendo algún error. Claro, por supuesto, estar uno dispuesto a escuchar, y la lealtad es todo. Lealtad, sinceridad, por supuesto, solidaridad, porque uno no tiene un amigo que realmente no represente en la vida de uno algo, no porque uno se beneficie del otro, sino porque marca también en ese entendimiento esos principios que son valiosos dentro de una amistad. Senadora Soledad Tamayo, muchas gracias por acompañarnos. Robinson, gracias a ustedes, a todo su equipo y a toda la audiencia. Pues un abrazo. Están escuchando Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Buenos días, avanzamos en este sábado la actualización tecnológica del Congreso. Esta es una iniciativa que busca fortalecer los trámites internos en cuanto a eficacia, eficiencia, celeridad, transparencia, publicidad, economía administrativa, responsabilidad ambiental y seguridad digital. Completo informe a esta hora con Geraldine Ávila. José Alfredo de Ollentes, muy buenos días. Iniciaremos este Día de la Independencia de nuestro país hablando acerca de un proyecto que beneficiaría directamente al Congreso de la República. Se trata de la iniciativa que modificará la Ley Quinta con el fin de implementar herramientas tecnológicas y digitales en los procesos legislativos del Congreso. Esta además fortalecerá los trámites internos en eficacia, responsabilidad ambiental y seguridad digital, permitiendo que procesos de erradicación que antes debían hacerse de manera física, ahora se puedan hacer de manera digital. Pero dejemos que sea el senador Juan Carlos García del Partido Conservador quien nos cuente más acerca de esta iniciativa. Este proyecto tiene el objetivo de poder utilizar mecanismos electrónicos para poder generar las actas del Congreso de la República, señor presidente, para poder realizar las proposiciones a través de los correos institucionales del Congreso de la República de cada congresista que pueda ser notificado de su ponencia, que pueda ser notificado y pueda erradicar sus proyectos de ley en las comisiones del Congreso de la República para poder hacer públicos las actas desde la plataforma del Congreso de la República igualmente, en donde el secretario general y el presidente de las comisiones puedan asignar los ponentes tal cual como se encuentra hoy en la ley, solamente modificándole o colocándole la posibilidad o la herramienta tecnológica para que el Congreso tenga esas dos opciones, continuar con el papel o hacer su tránsito saludable a las formas tecnológicas que hoy cursan en todos los congresos de la República. Este es un proyecto de ley orgánica que modifica la ley quinta, que tiene 14 artículos con su vigencia y que tiene como fin poder brindar garantías adicionales para que los congresistas puedan hacer uso de las plataformas tecnológicas y poderle dar celeridad, señor presidente, al Congreso de la República. De esta forma queremos brindar y dar una ponencia positiva en el día de hoy a este proyecto de autoría congresional que ha sido ya debatido en tres escenarios, en tres debates en el Congreso de la República por unanimidad votados en cada una de las comisiones, señor presidente, y de la cual necesita una votación nominal si así la plenaria quiere brindar estas herramientas tecnológicas para poderle dar la modernidad al Congreso de la República, señor presidente. Geraldina Avila, Voces del Senado. Más noticias en Voces del Senado en la Radio Nacional de Colombia. Uno de los proyectos que contó con un importante respaldo del legislativo es el que tiene que ver con la promoción de la educación socioemocional de los senadores que respaldó la norma, fue la congresista, o el congresista mejor, Pedro Flores. Él habló con el periodista Alexander Arisa. Estamos hablando del senador Pedro Flores. ¡Alexander! Así es, Pepe Ollentes, muy buenos días. Uno de los proyectos que continuará su discusión en la próxima legislatura, pero en la Cámara de Representantes, es el que promueve la educación socioemocional de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y media en Colombia. Su ponente, el senador Pedro Flores, del Pacto Histórico, explicó el interés de los autores por brindar herramientas a los menores para enfrentarse a la vida y sobrellevar la fuerte situación que se vive en los ambientes escolares. Es un proyecto de ley sencillo, pero muy poderoso, por medio del cual lo que se pretende es promover la educación socioemocional de nuestros niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas de educación preescolar, primaria, básica y media en nuestro país. Partiendo de lo que ya, como Senado de la República, senador Pinto y honorables congresistas, hemos discutido ampliamente también en otros proyectos de ley que hemos aprobado sobre la importancia de esta educación socioemocional. No solamente para brindarle las herramientas a nuestros niños, niñas y jóvenes para enfrentarse a la vida, sino también para disminuir todas estas problemáticas que se presentan en los entornos escolares y que en nuestro país están disparadas, como por ejemplo el ciberacoso, el bullying, el matoneo, las diferentes situaciones que afectan la convivencia escolar. Entonces digamos que es un proyecto de ley sencillo que lo que pretende básicamente es que en nuestras instituciones educativas se promueva la educación socioemocional para fortalecer las habilidades de nuestros niños, niñas y jóvenes y prepararlos de mejor manera para la vida y para su desarrollo y convivencia escolar. Hay que decir que esto hace parte de una serie de iniciativas que adelantan los senadores con el fin de hacer frente a la situación de salud mental que en los últimos años ha venido en aumento a lo largo del territorio nacional y que desde los pasillos del Congreso continuarán trabajando por atenderla. Alexander Ariza, Voces del Senado Una de las iniciativas que tuvo luz verde en la plenaria del Senado en esta legislatura que culmina es aquella que establece mecanismos para sancionar delitos ambientales en Colombia, pues modifique el procedimiento sancionatorio ambiental de la Ley 1333 de 2009. Geraldine Ávila informa. La plenaria del Senado aprobó en su cuarto y último debate el proyecto que modifica los mecanismos para sancionar los delitos ambientales en Colombia. Este proyecto busca fortalecer las herramientas para prevenir delitos ambientales y castigar a los infractores. Algunas de las infracciones que serán penalizadas son la emisión de gases en exceso, la quema y tala de árboles y la contaminación de la fauna y flora, por mencionar algunos. Esta ley fortalecerá el cuidado ambiental del país, así lo asegura el senador Marcos Daniel Pineda del Partido Conservador, quien es ponente de este proyecto. La presente iniciativa busca modificar la Ley 1333 de 2009, mediante el cual se buscan mecanismos para sancionar delitos ambientales en Colombia. Es una ley de suprema importancia en el ámbito ambiental. Creo que en estos 15 años el gobierno, las autoridades ambientales han encontrado vacíos de esa norma y busca esta y el espíritu de esta norma, de este proyecto de ley es suplir esos vacíos y darle más herramientas y facultades, más dientes a las autoridades ambientales para prevenir y sancionar delitos ambientales. Delitos ambientales como contaminación de ríos, tala indiscriminada de árboles, de bosques, quema de ecosistemas, emisión indiscriminada de gases, entre muchos otros delitos ambientales en Colombia. Básicamente, este proyecto de ley tiene cinco objetivos fundamentales. El primero, fortalecer las herramientas, como ya decía, de prevención y de sanción a las infracciones ambientales. El segundo objetivo es asegurar la restauración y la rehabilitación de los ecosistemas. No nos quedamos solo en la sanción, sino que exigimos la rehabilitación de los ecosistemas por parte de los mismos infractores. El tercer objetivo es dar mayores competencias a las autoridades ambientales para que informen y cobren a las empresas que entran en liquidación, que es una práctica que en Colombia ha venido haciendo carrera. Aquella empresa que comete una infracción se liquida y de alguna manera se lava las manos y dice, no, ya la empresa se liquidó. No, con esta nueva iniciativa, con este proyecto de ley, vamos a cobrarle también a esas empresas que se liquidan y que han cometido en el pasado infracciones ambientales. Geraldine Ávila, Voces del Senado. Más aquí en Voces del Senado, perfiles, conozcamos a los congresistas. Robinson Castillo Charris habló con el senador de Nariño, Richard Fuelantala. Es nuevo en el Congreso, pero nos habla de sus inicios en la política, su trabajo social. Sí, señor, hablamos de Richard Fuelantala y de su región al sur del país. Robinson. Hoy con un gran invitado, el senador Richard Fuelantala. Quisiera comenzar por el tema del apellido. Recurrentemente la gente se equivoca al pronunciarlo. Sí, es un apellido poco común en Colombia, muy común en el sur del departamento de Nariño. Los dos apellidos. Fuelantala, que tiene más origen indígena, y Delgado, que es más del norte de Nariño, por la familia de mi madre. ¿Su origen es indígena? Mi origen es indígena por parte de mi padre y campesino por parte de mi madre, del norte de Nariño. ¿Cómo fue esa unión de indígena con la campesina? Bueno, mi padre es una persona que trabajaba en la Policía Nacional y ahí conoció a mi mamá. Mi papá es de Cumbal, Nariño, territorio netamente indígena. Y ya mi madre es de San Lorenzo, del Carmen, Nariño. Senador, usted nace en Cuasput, Nariño. Sí, precisamente por la situación o la condición de trabajo de mi padre. Yo nazco en Cuasput y mis otras dos hermanas nacen en sitios diferentes. Nace en Pasto, Nuri y María Eugenia en San Lorenzo. ¿Y allá cuánto tiempo vivió? No, hemos vivido en diferentes sitios. Parte de la infancia la compartimos en San Lorenzo, en el norte de Nariño. Sí. Y el resto de la juventud y ya el desarrollo de la vida en general, la pedida política y personal en Cumbal, Nariño. En Cumbal es básicamente donde usted ya ahí se hace en lo público, en el liderazgo, ¿cierto? Sí, en Cumbal se aprenden muchas cosas. Un contexto de lucha indígena muy marcado en defensa, sobre todo en procesos de recuperación de tierra. Por los años 75, mi padre muy vinculado alrededor de los años 80, 81, 85. Y se empieza a escribir la historia de la constituyente con el movimiento indígena. Y también el tema de la defensa de los derechos sociales y económicos en esta última etapa muy marcada en la defensa del sector agrario, no solo del departamento de Nariño, sino en Colombia. ¿Estuvo una infancia feliz? Sí, claro. Una infancia muy feliz, rodeado de unos amigos que hasta ahora hacen parte de nuestra cotidianidad, de nuestro trabajo. De hecho, antes de llegar, les comentaba que estábamos un poco quemados la cara porque el domingo habíamos jugado fútbol y el sol de clima frío no broncea, sino que quema. Oiga, senador, ahora que mencionas fútbol, ¿desde niño pateando balón o ahora ya después? No, hicimos parte de la selección o de los equipos de fútbol del municipio y hasta ahora hacemos parte del equipo de veteranos de la nueva generación. Bueno, digamos un niño cuando comienza a practicar X o Y deporte, a veces se lo piensa a futuro de manera profesional. ¿Se le pasó por la cabeza de pronto? No, no, no. Más bien en pequeño, en la juventud, nos inculcaron el amor por el estudio y ahí empezamos a labrar un trabajo. Inicialmente me gustaban dos áreas, el área de las matemáticas, la ingeniería mecánica especialmente y luego la medicina veterinaria y terminé inclinándome por la medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad de Caldas. ¿En el bachillerato cuál fue la materia que más duro le dio? No, era muy bueno para las materias. De pronto, redacción y ortografía que se daba antes o relaciones humanas que también se daba antes, pero creo que era más por la parte teórica y que finalmente terminó siendo la gran fortaleza. ¿Y fue un estudiante disciplinado o de vez en cuando se desordenaba? Disciplinado en la parte académica y más bien creo que expresaba mi rebeldía desde los primeros momentos, de pronto muy inquieto, mal interpretada esa rebeldía, inquietud, que es lo que lo mueve a uno en joven, en niño y joven. Muchas gracias por acompañarnos en primera persona. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en este sábado, en este sábado 20 de julio. Que reine la paz, la armonía, la convivencia, la tranquilidad, la unión entre los colombianos, la gesta, la recordamos hoy a los hombres y mujeres que ofrendaron su vida por la libertad del país. En nombre de Iván Name, quien termina hoy su presidencia en cuanto al Senado se refiere, le decimos gracias por acompañarnos. Estos comunicadores volverán Dios mediante mañana con más noticias aquí en Voces del Senado. Hasta entonces, permiso.